si han visto algunos de mis vídeos seguramente se han dado cuenta que una de las temáticas más importantes de este canal es abordar los factores clave que se deben tener en cuenta para lograr un desempeño extraordinario después de haber leído y resumido algunos de los mejores libros que abordan el tema podría sacar varias conclusiones importantes la primera que el entorno y las circunstancias son un aspecto muy importante para el desarrollo de habilidades como nos lo describe mal con gladwell en su libro fuera de serie la segunda que es necesario dedicar al menos 10.000 horas de práctica en una disciplina para ser realmente bueno la tercera conclusión es que la relación entre adquisición de habilidades y tiempo de práctica no es lineal sino que en gran parte de nuestro proceso de aprendizaje vamos a encontrarnos en mesetas donde para ver una mejora significativa es necesario poner una cantidad importante de horas de esfuerzo y como última conclusión tenemos el concepto de práctica deliberada entendido como la capacidad de desarrollar tareas y actividades que estén más allá de tus capacidades actuales a través de todos estos libros se puede llegar a la conclusión de que las personas no nacen con talento sino que la habilidad se puede adquirir a través de varios años de práctica este libro al igual que todos los anteriores relacionados con el tema también refuerza esta idea pero aborda otros temas importantes a tener en cuenta nos resuelve preguntas tales como qué sucede en nuestro cerebro cuando adquirimos nuevas habilidades cómo se transforma qué papel cumple la mielina en el proceso de aprendizaje todos estos aspectos constituyen una parte importante de este libro a través de este resumen podrás encontrar una breve descripción de esto y adicionalmente se describirá cómo pueden ser útiles y aplicables estos conceptos en tu vida diaria para empezar podemos afirmar que todos nuestros movimientos pensamientos o sentimientos se producen gracias a un pequeño impulso eléctrico viajando a través de una cadena de neuronas las cuales se encuentran unidas a través de unas prolongaciones llamadas axones la mielina es una sustancia que recubre los axones para que la información transmitida entre neuronas no se disperse sea más rápida y más precisa para hacer una analogía podríamos decir que las neuronas conectadas entre sí son como un cable de cobre y la mielina es el recubrimiento de caucho que tienen los cables cuando una cadena de neuronas dedicada a una actividad específica se encuentra mielinizada podemos realizar dicha actividad con relativa facilidad por ejemplo leer un texto sencillo o caminar son actividades cuyas neuronas encargadas de transmitir los impulsos eléctricos poseen la suficiente mielina lo que nos permite que realicemos la actividad sin ninguna clase de esfuerzo pero que sucede cuando estamos aprendiendo una nueva habilidad en este caso los impulsos eléctricos también viajan a través de una cadena de neuronas pero al ser conexiones neuronales que apenas se están creando estas neuronas no poseen la mielina necesaria como para evitar que la información se pierda por esta razón es que al empezar a practicar una nueva actividad cometemos muchos errores por ejemplo cuando un niño está aprendiendo a escribir sus trazos son lentos y poco precisos pero entre más se repite el proceso más se mejora la caligrafía la velocidad y la precisión de los trazos esto se debe a que las capas de mielina empiezan a cubrir los axones de esta cadena de neuronas como vemos por medio de la práctica podemos producir mielina en nuestro cerebro pero es importante aclarar que la práctica debe incluir actividades que estén por encima de tus capacidades actuales ya que si practicas algo que te resulta muy sencillo la mielina no se producirá y tus habilidades no mejorarán la mielina se desarrolla de la misma forma que los músculos si levantas la misma cantidad de peso siempre tus músculos solamente se desarrollarán hasta cierto punto en la vida diaria es fácil aplicar este concepto por ejemplo cuando estudiamos en un colegio o en una universidad en algunas ocasiones nos vamos a encontrar con temas muy complejos y difíciles de entender en una sola explicación lo cual de cierta manera nos desanima pero si lo vemos desde la perspectiva de la producción de mielina en nuestro cerebro nos podemos dar cuenta que esta es la única manera en la cual podemos hacer que nuestro cerebro se desarrolle y procese información más rápido si en tu proceso de aprendizaje te encuentras con un texto muy complejo tendrás que volverlo a leer cuantas veces sea necesario si es un ejercicio matemático deberás desarrollarlo varias veces hasta que puedas hacerlo correctamente personalmente en algunas ocasiones debo leer algunos libros más de una vez en cuanto a productividad esto parece ser una pérdida de tiempo pero en ocasiones lo más importante no es la cantidad de información que puedas leer sino que tanto contenido has podido retener esta es la razón por la cual no tengo un día establecido para subir vídeos porque algunos vídeos pueden resultar un poco más complejos y el tiempo de realización del vídeo naturalmente va a incrementar lo anterior son sólo pequeños ejemplos que ilustran cómo se puede aplicar la práctica deliberada en situaciones comunes ciertamente podemos observar que someternos a realizar actividades difíciles requiere de mucha disciplina y sobre todo motivación pero cómo puedes encontrar motivación cuando en ocasiones parece que no avanzas siendo paciente y visualizando tus resultados no después de unos pocos meses sino en un plazo de 5 o 10 años si tienes un compromiso con tu mejora continua los resultados de los primeros meses no van a ser tan importantes como tu objetivo mayor el cual se cumplirá en el largo plazo si tienes la constancia suficiente las metas a largo plazo brindan ventajas tanto a nivel personal como empresarial en el libro se describe como toyota pasó de ser una compañía de tamaño mediano a luego ser una de las más importantes en la industria automovilística su método de mejora fue el kaisen que en japonés significa mejora continua evidentemente no es un resultado que se logra de un día para otro pero si se hacen pequeñas mejoras en los procesos productivos los resultados y las ventajas con respecto a la competencia pueden ser abismales la idea es comprometernos diariamente a mejorar alguna habilidad recuerda que pequeños cambios pueden resultar en ventajas muy grandes en el largo plazo de esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro si te gustó este vídeo dale me gusta si sientes que puedes complementar esta información con algo más por favor déjalo en los comentarios y por último suscríbete a mi canal si es la primera vez que es uno de mis vídeos muchas gracias y hasta una próxima ocasión gracias